Si no es una ruta sin ser tu amor, tu amor del corazón me trata su cultura. Quisiera ser tu pez, para tocar en mi nariz, en tu acera. Y hacer burbujas de amor, por donde quiera, por donde quiera, por donde quiera. Quisiera ser tu pez, para tocar en mi nariz, en tu acera. Y hacer burbujas de amor, cuando quiera, por donde quiera, por donde quiera, por donde quiera, por donde quiera. Al galgen, al galgen, al galgen, al sol corazón Se me va a dar la paz y el sol y el sol Me va a dar la paz y el corazón Se me va a dar la paz y el corazón Y se es el pez, para tu cara y el sol Y se me va a dar el mundo, me quiera, y el sol ¡Gracias!